En ChemTest desarrollamos, producimos y comercializamos test diagnóstico para distintas enfermedades, dengue, síndrome urbémico hemolítico, chagas, brucellosis. Desarrollamos unas moléculas totalmente innovadoras, son glicoproteínas recombinantes. Esto nos permite diagnosticar las enfermedades y confirmar el diagnóstico con mayor eficacia. Esto obviamente empezó como proyectos de investigación desde la Universidad de San Martín y en eso fue central tanto el apoyo del sector público como el del sector privado. Creo que nuestra apuesta fue acompañar todo el proceso de desarrollo de productos usando esta tecnología como manera de agregar valor y generar un impacto económico positivo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!